¡Hop! 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 ¿En cuánto? ¡En 3, 2, 1! Ya, ya, ¿qué está pasando? ¿Qué me estaban contando? Los pibes en el momento seguro arrancando Tanto están pensando que solo por tener miedo se están limitando No me estoy limitando, en esto estoy entrando Fíjate cómo ahora estoy comenzando Triunfando estoy logrando, en esto no estoy parando Fíjate que ahora estos dos ya los estoy matando Ya lo está matando, pero si yo quiero lo elimino Mirá como yo vengo, incluso todo te castigo Que me está contando, me lo dice el enemigo Pero para que venga esto, prefiero que venga el primo Que venga el primo no te da ni la memoria Vos elimina la vida, pero siempre que de historia Vos fíjate bien por donde tendés que andar Porque siempre te caes, por bien no saber pisar Por bien no saber pisar, lo llama el primo para que lo venga a atacar Porque contra él no te lo aguantás Entonces yo a la guerra lo vengo a arrimar Enfrentese contra mí, a ver si pueden ganar de este gran esí A este gran esí, bueno, la podrías clavar, es este tira No la clava y ya te viene y lo elimina Que la historia queda y que no me mantengo de pie Yo equilibro la balanza, parezco libra Estas personas para rapear no me incentivan Quedan a medio, seguro medio pelo, no retrocedo Siempre encaro para adelante y no me quedo Me esfuerzo primero Me esfuerzo primero, no seas tan nabo Cuando quieras te la clavo, pedazo de tarado Fíjate que es un nabo, fíjate que no me agrando Fíjate que no estoy tirando y bien en eso estoy comenzando Última Pero para que vengan a una compi y me hablen de la pija Bueno, para eso no vengas con tu hija Tiempo, tiempo, tiempo La vuelta, la vuelta, la vuelta No puto y pulado Pulado, pasa uno Tiene que pasar uno de los tres A ver si me ayudan todos los que están acá, loco ¡Pulado! ¡A la cuenta de esto!